¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! Buenas tardes. En la ciudad de Filipos, en Grecia. ¡El que te cubra el oráculo! ¡Graba! Hola, importante descubrimiento en la ciudad de Filipos, en Grecia. ¡Luces! ¡Cámara! ¡Mójate los labios, por favor! ¡Acción! Hola, importante descubrimiento en la ciudad de Filipos, en Grecia. ¡Grabando! ¡Importante! ¡Grabando! ¡Importante descubrimiento! ¡No dejes de sonreír! ¡Corre la estatuilla! ¡Ve a la derecha! ¡Que cubra la lonja! ¡Moja los labios! ¡Acción! Buenas tardes. En la ciudad de Filipos, en Grecia. ¡Hazlo de nuevo! ¡Puedo ver la lonja! ¡Muy secos tus labios! ¡Acción! 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 ¡Buenas tardes! ¡Acción! ¡Buenas tardes! En la ciudad de Filipos, en Grecia. ¡No te pagues! ¡Acción! ¡Añandaste! ¡Añandarte! ¡Añandarte! ¡Gracias!